La Fuerza Socialista del Estado Mérida, Funcén, está en las calles del municipio Libertador realizando actividades de agitación, sensibilización a los conductores, apoyo al tránsito vial, entre otras. En esta oportunidad asistieron miembros de esta organización a la parroquia Jacinto Plaza para apoyar los trabajos de reparación a la infraestructura del puente Chama. Hoy estamos prestando apoyo a lo que es la parte de los oficiales que están encargados del tránsito vehicular, prestándole el apoyo para que no suceda ningún accidente y dándole a conocer al público general del trabajo que estamos haciendo. Nosotros somos un apoyo, un apoyo técnico a este gran trabajo que estamos realizando hoy. Y pues aquí estamos en la parroquia Jacinto Plaza del municipio Libertador, específicamente en el puente de Hierro. Aproximadamente hace mes y medio hicimos la posesión pacífica de este puente debido al deterioro masivo que presentaba el puente. Tenían aproximadamente 28 años que no lo habían reparado y era causal de muchos accidentes de tránsito con los motorizados, con los vehículos particulares, inclusive el servicio de transporte público, vehículos particulares. Cuando llovía era totalmente una baba este puente donde los carros se deslizaban y colisionaban. Los motorizados, hay aproximadamente 17 mil motorizados que hay aquí en la cuenca del Chama. Y bueno, estos son los que se han más vulnerabilizado debido a tantos accidentes en estos puentes. Hasta funcionarios de organismos de seguridad se nos han caído aquí y nosotros queremos evitar eso y darle un bienestar social a la comunidad. Esto es porque, mira, ya tiene una cierta cantidad de tiempo. Hemos venido nosotros recibiendo bastante denuncias, más que todo por el colectivo motorizado. Nosotros trabajamos ya con Inmibi, hemos tenido cierta cantidad de reuniones con el gobernador del estado, dándonos un paso bastante adelantado y una posición positiva sobre la realización y la restauración del puente. Se va a rehabilitar este puente. La primera etapa es acondicionar las planchas. Del día viernes a lunes ya están tirándole la capa de opremos, una capa especial o un asfaltado especial para rehabilitar el puente. Bueno, aproximadamente más de 25 mil personas transitan por este puente porque comunican muchos sectores, lo que es el Morro, los Nevados, los pueblos del sur. Y bueno, ya los motorizados, gracias a Dios, no se nos van a caber más, que es lo importante. Nosotros como Fuerza Motorizada velamos por el bienestar social de los motorizados. Gracias. 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 Gracias.